Una nación, la memoria es muy importante y hay que defenderla, pero no debemos olvidar por qué cayeron y en qué luchaban aquellos que cayeron, también llegando hacia el futuro. Si el pueblo se levanta, se sabe quién es quién, lo que es un policía, qué pasa en un cuartel, como son las personas en cada profesión, se verá que no hay nadie que no tenga un color, el cura que predica de un orden natural, se aleja del que lucha por repartir el pan, y el médico que aprende para saber sanar, del otro que trabaja por su estatus social. Si el pueblo se levanta, florecerá el dolor de gente silenciosa que nunca se quejó. Mil años de miseria, se quedan en evidencia, lo que sienten los pobres, lo que ocultó la prensa. Si el pueblo se levanta, hasta el intelectual, por muy perfeccionista de su propia moral, apretará los clientes, tendrá que decidir, si se quedan palabras, después haré a todo y batir. Para la clase alta, se acaba el cuento de hadas, y queda la vergüenza de no haber hecho nada, o venderá la respuesta violenta del poder, porque los machos alfa, nunca quieren perder, y lucharán a muerte, por apresar palabras, como orden y mercado, ley, lucro y bienestar. Libertad, democracia, político, estadista, fascismo ha nunca luchado, Dios nunca en guerra hay más. Si el pueblo se levanta, quien encuentra un ideal, verá que eso es más bello, que la judicidad. Y si es que no le alcanza, con esta realidad, construye una vereda, para detrás, de atrás. Pero si el pueblo avanza, hacia otra sociedad, que paga con los normas, y con la autoridad, que no haya peces cordobrosas, que no haya peces cordobrosas, de la revolución, ni nuevas jerarquías, y otro pueblo, sin vos, si el pueblo se van. Gracias.